La princesa Ana se saltó una de las normas no escritas del protocolo real todo fueron decepciones en la primera entrevista televisada de la princesa Ana de Inglaterra tras la muerte de su padre, Felipe Mountbatten, que esta semana hubiera cumplido 100 años. La hija mayor de la reina Isabel II habló con el periodista Chris Hill para la cadena privada ITV, donde apareció vestida con un conjunto de chaqueta de lana y falda, en gris y ribetes amarillos, luciendo unas botas altas de ante, un outfit sobrio y elegante que, sin embargo, acabaría por gastarle una mala pasada. La elección del set para la entrevista fue criticado porque no sirvió para mostrar algo más de la vida privada de la princesa, que apenas ha mostrado al público su residencia en Gatkan Park, en Minchinampton. La princesa Ana de Inglaterra Para ese momento, además, se pudo comprobar cómo se siguieron todas otras las reglas del protocolo real, nadie puede hablar antes que ella, solo ella puede dirigirse a los demás para iniciar una conversación. A pesar de su reciente viudedad y de la solemnidad del acto, Isabel II se permitió gastar una pequeña broma a Boris Johnson sobre si se debía fingir que se estaban divirtiendo. No es la primera vez que la princesa se convierte en protagonista de una polémica a cuenta de una entrevista, el año pasado, sin ir más lejos, habló con la revista Vanity Fair, edición USA, cuando iba a convertirse en la primera mujer que alcanza el cargo honorífico de capitana general de la Marina Real. Ana de Inglaterra Ana de Inglaterra, que fue amante del ex marido de su actual cuñada, fue muy dura con el príncipe Harry y Meghan Markle. Ana de Inglaterra